Se conoció en las últimas horas un video que circula por redes sociales en el cual las personas allí registradas se identifican como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En él anuncian un plan pistola en el cual realizan señalamientos a personas y entidades públicas de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia saludan al pueblo barranqueño. Informamos a la opinión pública lo siguiente, que nosotros sí estamos en la ciudad, que estamos haciendo limpieza social, que nuestra lucha no es contra la fuerza pública, pero como sus coroneles nos incumplieron los acuerdos regionales y nos atacan después de llegar a acuerdos en Barranca con el alcalde y en Yondó con el señor inspector. Una de las personas amenazadas en dicho video es Leonardo Sarabia, presidente de Asojuntas de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Decretamos plan pistola a los funcionarios que se nos torcieron en Barranca. Nuestra fuerte alianza con Marihuana, Topo y Traqui nos ayudará a acabar con los llamados búcaros. Al señor presidente de Asojuntas, Leonardo Sarabia Marín, que tiene 72 horas a partir de las doble cero horas del día de hoy para irse de Barranca por andar de sapo de la policía por orden nuestra y de traqui. Ante esta situación, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en donde analizaron la situación. Se estableció con inteligencia la policía un equipo para determinar la veracidad del video. De igual forma, rechazan los hechos en los que fue amenazado el líder de Asojuntas.